Cuéntame, vos todavía te embarugás, ¿a qué hora te embarugás de la Sino? Te acabo de decir que aquí no me voy a hablar, yo no me voy a hablar de nada. Sí, pero ¿a qué hora salís vos de allá? Papá, compras un lleno, ahí me tengo un chito. A las 5 de la mañana se sale por un alambrado de 6 cuerdas. ¿Soy yo? 6 cuerdas. Y León Calle me tiene todo berraco. ¿Qué es el pute? Que porque le está saliendo el ganado a León de la Vista, que porque este le daña el alambrado. León me contó a mí eso. Sí, este daña, no hay niña, tomate el tinto, tomate el tinto. Ya te lo vas a traer. Lasito, contame, ¿cómo va el proceso de paz? Bueno, no lo vamos a matar. ¿No te gusta hablar sobre la paz? Yo lo estoy acostumbrado. Yo lo estoy acostumbrado. Yo lo estoy acostumbrado. ¿Cómo lo ves, pues? A mí lo que más me gusta es la gorra, que parece un pistolero. A mí me gustaría mucho que me hablara sobre el proceso de paz, porque me dieron que este era un tipo que no ha estudiado, pero muy, sabía mucho, sabía mucho. ¿Tipo sabía? Yo soy muy educado, tipo, porque es machillero. ¿Ah? Yo soy muy educado, yo soy un tipo de tinto. Pero tú ahora... No, no, no. Él no es machillero, pero es más educado que porque es machillero. No es machilada. ¿O sea que los bachilleros son muy groseros? Sí. ¿La gente preparada es muy... Amarré el guchillo por el poli. Y desde el pico lejos. Bueno, y vos, ¿por qué no me haces una cosa? Quítate ese bombón para que hablemos, para que hablemos. Es que es la boca mía, me la ayuda. No, pero es para que hablemos. Déme el balón. ¿Ah? Déme el balón. Pero a mí me gustaría que quitaras ese bombón para que hablemos. Déme el balón. ¿Y sabe por qué? Porque si ya se haya hecho... ¿Por el balón qué? Eso. Ahora sí. Ahora sí podemos... Ahora sí, títico para Hernán. Oiga, Hernáncito, yo le pregunto, ¿te hablemos sobre el proceso de la paz? Ya en ese momento. Pues hay que ver noticias. Que la paz es que guerra. Llega un millón, a ver. Aquí no va a andar, hay un chico escrito. Y te lo me va a apoyar. ¿Hay mucha guerra? Es pura, pura guerra. Es pura guerra. O sea que el proceso de paz está grave en la cosa. O sea que no va a haber proceso de paz. ¿Paz? ¿Va a ver? 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 ¿Están matando mucha gente? ¿Usted siempre va a los velorios o no? Sí, no pregunta paz. Esa es una pregunta. ¿Va a ver? Ah, pero usted cuando reza, reza por la gente. ¿Y tenés unas niñas muy lindas? ¿Y te acaban de montar? No, no. No, no. ¿De dónde está? Porque tu vino a cura. ¿Es capaz de pelear? No, no, no. No, no. No era la primera cura. ¿Eras prima o la cura? ¿De cuál cura? ¿De cuál cura? ¿De cuál cura? Ah, tío, tío. Té, tío. ¿Te lo agarré? Té, tío. Ah, es que usted no es una familia. Que hubiese de rote. Que se ya murió. No, no, no. Hablemos pues sobre el proceso de paz, hombre. No hay paz No hay paz O sea que Ituango ¿Cómo lo ves? Dios que te acabo de decir ¿Qué te acabo de decir? Es mi paz No hay paz Pero Ituango es muy bueno Es que el niño antes Que usted no me chiquita Yo no me chiquito Nacito Pero Ituango es demasiado bueno Vea Ese asilo Es una verdadera El tipo que mejor vive en el asilo Es usted Oiga y pareces un pistolero Pareces un pistolero